¡Yes! Tenéis un cabrón, yes Por eso me hice fumar, yes No llegan todos los recuerdos de cuando aprendíamos en mi habitación, yes Durante el padre, aquí no sé Mira, mira, bonito ¡Claro de juego! Hermana, soy muy bueno, vean Don't talk to me Mira, mira, mira Como les digo, que me tiene loco ¡Oh, no!